Dios me empujó a la pileta, como se dice esa expresión, me empujó a la pileta. ¿Qué significa eso? Voy a contar por si alguno no sepa. Dicen que había un hombre muy rico que tenía una hija muy bella y quería que se case con el hombre más valiente del mundo. Y hace una fiesta en su mansión donde había una pileta enorme, olímpica, llena de cocodrilos y en un momento de la fiesta él se dirige a la gente y le pone a su hija al lado de él y del otro lado todos los candidatos, un montón de jóvenes, exitosos, ricos, poderosos, famosos, talentosos, lindos, etc. Y él dice, bueno, el que se case con mi hija, la cual era la más codiciada porque era bellísima, del hombre más rico del mundo, no sé, es una historia, una parábola más bien, ¿verdad? Dice, se casará con mi hija el que se tira la pileta y llega hasta aquí nadando sin que ningún cocodrilo le lastime y se para acá frente a mí. Ese se casará con mi hija. Y todos querían casarse con su hija, pero nadie se animaba a esa locura. Un silencio ensordecedor hasta que de repente se tira un hombre, empieza a gritar, pero corriendo, casi caminando entre la cabeza de los cocodrilos. Se hundía, salía de vuelta, chapoteaba e iba nadando hasta que llegó milagrosamente frente a el hombre, el multimillonario. Y la hija sorprendida y le dice, este hombre es el más valiente del mundo. Usted se va a casar con mi hija y va a heredar todos mis bienes. Y le dice, ¿cómo se llama usted? ¿De dónde es? Le dice al, al, a la persona que había, al hombre que había pasado la pileta. Dijo, yo no sé nada. Dice, yo soy el mozo nomás y alguien me empujó a la pileta. O sea que, él era un simple mozo, no tenía nada que ver en el entierro hasta que alguien a lo mejor así, toc, le hizo, cayó. Y una ya que cayó tuvo que hacer algo al respecto y miren todo lo que ganó. Bueno, esa historia, ¿cuál es la moraleja que nos da? Nos da la moraleja de que es cuestión de animarnos, Romano, de que alguien nos empuje para hacer cosas que jamás creíamos que íbamos a hacer y después tener una gran recompensa.